El secreto mejor guardado de Moriles está en Bodegas El Monte. Mimando con esmero todo el proceso de elaboración de crianza y envejecimiento de sus vinos de Moriles Altos, Bodegas El Monte destaca por sus vinos Cebolla y los Naranjos. Elaborados con uvas seleccionadas, se caracterizan por su finura, palidez, suavidad y aroma inconfundibles, siendo degustados en las mejores tabernas y restaurantes. Pasión, empeño y vino. Bodegas El Monte. Como zanjas, derribos o destierros. Infórmate, seguro que encuentras el producto o servicio que buscas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí quedamos! ¡Vamos a la cara derecha! ¡Vamos a quedarse aquí rápido! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Marcamos y andamos! ¡Marcamos y andamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡En la dos! ¡Picamos y andamos! ¡No un poquito! ¡Andamos doble! ¡Seguimos! ¡Seguimos ahí aguantando! ¡Seguimos! ¡Venga! ¡Pasito corto! ¡Seguimos! ¡Aguantando solo! y ahora picamos en el chico bueno, ¿eh? chico adelantado, venga, ahora venga, ahí ahí muy bien y ahora vamos a tomar 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 aquí queda vamos a tomar 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 vamos a tomar